Estamos presentando un modelo nuevo, una de la línea OGA, es una vivienda industrializada que le debe apuntar a una gama del mercado que nos está pidiendo mucha atención, que es la gama media, media alta. Este es un modelito de 68 metros cuadrados, que tiene otro, un diseño un poco más moderno, que la idea es abarcar y llegar a ese mercado. ¿Qué tipo de madera, contanos algunos detalles técnicos, así a grosso modo, de este tipo de vivienda? Acá la clave es el tratamiento que tiene la parte exterior, que es de pino impregnado, que es un proceso por auto clave, que es lo que nos da la garantía de al menos 40 años de duración de la vivienda, con un mantenimiento igual o menor que lo que una vivienda de mampostería. Y contanos este tipo de vivienda, ¿qué valor estimado tiene a hoy? Sabemos lo que viene de la economía, pero si tenemos que hablar de hoy, aproximadamente, ¿qué valor tiene? Al mediodía subió, creo. Estamos manejando un número de alrededor de 13.000 pesos, va dependiendo el modelo, el sistema que nosotros trabajamos, el sistema llave en mano, con lo cual nosotros nos ocupamos de la nivelación del terreno hasta el final de la casa, se ocupa toda la empresa. Es una gran ventaja para el propietario, que ya se olvida de la dirección de obra, de comprar los materiales, de perseguir los albañiles, todo lo hace la empresa. Y si yo hoy decido adquirirla, ¿en cuánto tiempo la empresa me entrega la llave de la casa? La firma del contrato son 90 días. Eso es lo que estamos garantizando nosotros. Entonces se firma todo por contrato y en 90 días está la casa lista. Contanos, Federico, ¿hace cuánto está trabajando la empresa? ¿Cuántos años tiene de trayectoria en el mercado? La empresa está hace 35 años, está mi papá. Yo me sumé hace unos 7 años a la empresa. Así que estamos en el mismo lugar. Somos una empresa con bastante trayectoria y la idea es mantener eso y seguir para adelante. ¿Y el rubro construcción de viviendas también tiene este tiempo o es algo que ha ido incorporando la firma? La firma arrancó aproximadamente en el 97 con la construcción de viviendas. Teníamos una cerradera. Después fuimos cambiando, digamos, algunas crisis que se ven en esos tiempos, fuimos mutando, digamos. Hacemos otros servicios también como movimiento de suelo, preparación de terreno para plantación, pero la actividad principal hoy en día es la vivienda industrializada. Si vos tuvieses que hacer un balance en medio de este contexto, digamos, ¿cómo está Villa Longa en cuanto al contexto con las viviendas? ¿Se sienten en un lugar de incertidumbre? ¿Puede mejorar? ¿Están allí expectantes? ¿Cómo está? En particular, ¿cómo ves vos el negocio? Estamos con muchos desafíos por delante. Tenemos que avisar el ingenio para algunas cosas. Tenemos que entrar también un poquito más al mercado privado, que es lo que estamos apuntando. Y bueno, con una expectativa que esto mejore, apuntándole para adelante. Me decías el mercado privado. Pero a propósito de eso, ¿qué considera vos que le haría falta, en particular al sector de las viviendas de madera, para estar un poquito mejor, para despegar? Por ejemplo, que se incorporen más viviendas a aquellas que desarrolla Liproda, que haya crédito. ¿Qué ves vos que le hace falta para un empujoncito? Realmente, si hay algo que nos ayudaron a potenciar, fue Liproda, fue la provincia que nos ayudaron nosotros a que la vivienda se instale. Lo que sí tenemos que trabajar un poco en cambiar el paradigma que tiene la casa de madera, que es una casa para un tiempo, que dura poco, que va a durar tres años, que es una casa para un estatus social. Nosotros queremos mostrar que la vivienda de madera se adapta a todo el estatus, digamos, y también que dura 40 años, por lo menos, con la garantía que tenemos de la Secretaría de Vivienda, el INTI que nos hacen los controles. Y en este contexto, con un tipo de cambio alto, pero que tuvo estos símbolos nazos, ¿esto de alguna manera incide, digo, en algunos costos o dentro de todo se pueden mantener los costos de producción y el costo final para el que compra? No, los costos aumentaron. No hay forma de manejarlo por los productos que nosotros tenemos. Si bien hay madera, pero hay mucha, la parte eléctrica, la parte sanitaria, todo eso sube y nosotros eso tenemos que sí o sí correr al cliente. Más allá de este contexto, por lo que escuché y que me decías, son optimistas, ¿no? Como todo emprendedores, como todo sector privado, hay que empujar hacia adelante. Siempre tenemos ganas, tenemos esto, lo tomamos como un desafío y así lo vamos a salir adelante.